Reporte 100 Y renuncia al PAN Ayer me manifestaste que tenías comunicación con Alejandra No me negaste ni me confirmaste esa posibilidad Pero finalmente les anunció que se va del PAN, Gildardo Es correcto, es correcto Si me das oportunidad en un par de minutos Solamente quiero reafirmar que el Partido Acción Nacional Me estimó Juan Carlos Está en contra de la reforma al Poder Judicial Como lo estuvo en la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores Y ayer con nuestro posicionamiento Que tuviste ahí de parte de nuestro diputado Guacapraca En una reforma tan retrógrada Que asenta la independencia de un Poder Judicial Que acaba con nuestro sistema republicano Que es la obsesión de un régimen como el de Morena Un sistema político Que tiene una obsesión por gobernar sin contrapesos Y hostiga, compra y persigue a la oposición Dicho esto, aquellas personas que voten del Partido Acción Nacional A favor de esa reforma serán expulsados del Partido Acción Nacional Como lo fue Alejandra López el día de ayer, anoche En la comisión permanente citada por un servidor de manera extraordinaria Y ya fue expulsada del Partido Acción Nacional O iniciado el proceso de expulsión del Partido Acción Nacional Sí tenía comunicación con ella, Juan Carlos No es mentira Cuando te dije ayer en la mañana Que antemoche había hablado con ella Todo normal, todo bien Existía un posicionamiento del Partido Acción Nacional En contra de la reforma En el Congreso del Estado Autorizado por ella Es decir, ella vio, lo leyó Le hicieron un par de modificaciones E iba a votar en contra Una semana antes, Juan Carlos Personalmente comí con ella Y le dije Le pregunté de cara a cara De presidente del Partido Diputada Que le vas a quedar en el Partido Acción Nacional Ella me dijo que sí Que se quedaba en el Partido Acción Nacional Entonces Ya después de eso Después de eso Después de sus cinco diputaciones Del Partido Acción Nacional Cuatro locales Una federal Después de haber sido Secretaria General del Partido Después de que le pregunto Cara a cara Si va a seguir con nosotros Y me dice que sí Ya lo que queda es la confianza Mi estimado Juan Carlos Ya no queda más que otra cosa Si eso no se llama traición No sé cómo se llama La traición no fue al pan Fue a los mexicanos Fue a los honorenses Que votan en contra de Morena Que están en contra de la reforma judicial Que son perjudicados Que son empresarios Que son jóvenes Estos jóvenes Que se expresan afuera del Poder Judicial O afuera del Senado de la República Para pues obviamente Expresar su participación Y en contra Y le dicen traidores a Morena Y traidores a Jules Y ayer pues traidor a Alejandra López Sí Gildiardo ¿Qué te hizo sospechar Para hacerle hace una semana Esa pregunta a Alejandra López Noriega De que si se iba a quedar en el pan? Pues yo creo Mi estimado Juan Carlos Lo mismo que te hizo sospechar a ti Y hacerme la pregunta expresa el día de ayer Sí Es decir, los últimos tres años Yo no tengo información precisa Pero por parte de ella Pues un acercamiento A Alfonso Durazo A Morena Y no participaba en el 100% De las actividades del Partido Acción Nacional Es eso Había un distanciamiento desde hace tres años Y un acercamiento hacia el gobierno Nada más que eso No tengo otro tipo de información Hubo un debate De esta naturaleza hace unos meses Sobre quien era diputada Sobre quien era diputada plurinominal Si era Alejandra López Hubosa Y hay personas que emitieron Las mismas opiniones que te estoy diciendo Al final terminó siendo ella Y pues el día de ayer nos dio la espacio Y aún así Con ese distanciamiento Que me manifiestas Gildardo De las actividades del PAN Y ese acercamiento al gobierno del estado El PAN le dio un lugar privilegiado En la lista de diputados De representación proporcional Y además la postuló Como candidata de mayoría Aún con ese distanciamiento Del PAN Y acercamiento al gobierno ¿Cómo fue posible que le dieran Ambos privilegios? Estar por mayoría Y además estar por representación proporcional Porque perdió de mayoría Pero aseguró la diputación Al entrar por lista Las decisiones del Partido Acción Nacional No son unipersonales Es decir, no es de la diligencia Hay consejo estatal Donde somos más de 120 Somos casi 38 o 40 personas En la comisión permanente Y hay personas que argumentaron Que ella pues tenía un currículum Tenía una trayectoria Tenía un trabajo ganado en calle En el Congreso En su distrito local Que había ganado Que debería volver a hacerlo Es una decisión mayoritaria Quiero confesarte Que es más que público Que yo no estaba de acuerdo Con esa decisión De origen Siendo sincero Yo creí que debería ser otra persona Se lo hice saber a ella Me distanció más con ella Pero había personas serias Que son panistas de corazón Que hablaron De muy bien de ella Y terminó siendo ella Escuché, escuchamos Y se tomó la decisión Y al final del día Esto sucedió Obviamente ella tenía 25 años De trayectoria Del Partido Acción Nacional Y eso fue Lo que se puso En la balanza Y al final Pues sucedió Esta traición Quiero decirte Que la traición No es al pan No más Es a todos los honorenses Y a todos los mexicanos Ella no nos representa Quien nos representa Es el Guasapraca Quien nos representa Es Arturo Duarte De Magdalena Toño Estiazarán Dulce Robles Eño López Rabadán Ellos son Ellos son los que nos representan A nosotros A final del día El pan es mucho más grande Que Alejandra López Noviega Y obviamente México es mucho más grande Que los caprichos De Morena O Durazo O Andrés Manuel López Obrador Estas acusaciones De misoginia Van hacia ti De parte de Alejandra López Noviega Pues mira Ella habló De temas populares Pero ella era la cúpula Que no Es que es correcto Pues tú me lo estás diciendo Y además de eso Cómo puede haber Misoginia Si nadie Ni hombre ni mujer Ha sido cuatro veces Diputado local O sea Nadie ha sido Solamente lo ha sido Una mujer Y es ella Pero además Ha sido cinco veces Porque le sumas Una diputación federal Ha sido delegada federal Ha sido Secretaria general Del partido Pero fue presidenta En un periodo Entonces no hay Misoginia al respecto No hay Este nada Ayer Ayer Este Algunas personas Como Como En este Amparano Dijo Pues a lo mejor Si hay misoginia O machismo En este país Y en el Paz Pero ella no Pues evidentemente Ella no Es la persona La mujer Más exitosa De Sonora Del partido De opción Nacional Ya después De haber platicado Con ella Y que me dijo Que iba A votar Con nosotros Y iba a pertenecer Al PAN Ya no sé Qué podía hacer Ni modo Que le ponga Una pistola En la cabeza Ni modo Ni modo Que la presione Los que presionan Son los de Morena Los que emiten Ordenes de aprehensión Son los de Morena Los que Tienen poder Coercitivo Perdón Son los de Morena Los que hostigan Los que persigan A la oposición Compran A la oposición Los que ofrecen Espacios Son los de Morena Entiendo Entiendo Que Son momentos difíciles Para el partido Acción Nacional Yo llegué en los 90 Al partido Acción Nacional No llegué Cuando teníamos El poder Y no Ayer lo decían Algunos No llegamos En momentos Fáciles Y no me voy a ir En los momentos Difíciles del PAN Evidentemente Juan Carlos Si tuviéramos Ahorita el gobierno De Estado para el PAN Y la presidencia De la república ¿Crees que se hubiera Elido Alguien del PAN? Evidentemente no Se van Por lo atractivo Y lo sexy Del poder Yo soy formado De la oposición Como muchos Mexicanos Y sonorenses Hay 9 mil Panistas En Sonora Hay otros miles Que quieren ser Afiliados En el partido Acción Nacional Somos 30 mil En el país Tuvimos millones De votos Y a esos Vamos a representar Tiene cola Alejandra López Noriega Y recibiría Alguna amenaza ¿Te vienes Con nosotros O te caemos? ¿Será algo así? Con toda sinceridad Ensinado Juan Carlos No tengo información Vale la pena Que se le pregunte A ella Si tiene algún tipo De compromiso Si tiene algún tipo De amenaza Si hubiera tenido Algún tipo De amenaza Por Dios Estamos juntos En esto Lo pueden tener Lo han tenido Regidores Y hemos estado Con ellos El lunes Entran decenas De regidores Del PAN Siendo oposición A la Marque A Carla A Juan Jim A Elías En la Bojoa Y van a estar Patetidos Porque vamos a hacer Oposición Porque vamos a estar Vigilando a los alcaldes Vas a notar Que vamos a hacer Oposición No importa Si somos 143 O millones De personas A partir de lo que sea Vamos Vamos a hacer Oposición Te lo decía Yo ayer Que no me sorprende Ya nada Va a seguir Va a seguir Habiendo tensiones Porque este es Un sistema Político Como el de los 70 El de Morena Que ellos quieren La totalidad Pero ellos No nos conocen No importa Si tenemos Un diputado Como cuando fue Héctor Larios Aquí en los 80 Que compraron A 7 Y se quedó Héctor Larios Entonces Ayer Antiernes Se reunió Con Carlos Tapia A él también Le quitaron O dos Quitaron A la comadre Le quitaron A este Vázquez De Guatabán Por el de una notaría Por Dios Siempre hacen eso Los gobiernos Pero Nos duele Porque se va Porque fue una amiga Porque fue una compañera Porque estuvo Junto a los otros Pero evidentemente No nos representa Nosotros nos quedamos Yo elijo Yo elijo Dar la lucha Entiendo que es Temporada de escarnos No importa El PAN Es mucho más grande Que este tipo De traiciones Si Ayer David Galván Ex dirigente Del PAN Te escribió En la red Social X Que En respecto A la libertad Que tiene la legisladora De pertenecer O no al PAN Le pido al presidente Gildaro Real Hoy mismo También se valore La permanencia De cada Una y uno De los integrantes De los órganos Internos del partido Que existe duda De su lealtad Al PAN Hay integrantes Del comité Del PAN Que estén dudando De su lealtad Al partido Gildaro Antes de subir el tweet Me lo hizo saber David Galván Como ayer En el consejo estatal Algunas personas También dijeron Oye pues hay que Hay que poner más candados Al tema de las lealtades Pues no Por el tema de las lealtades Obviamente pues Puede haber Sospechas Que son personalísimas No tengo sospechas Pero que si sucede Para contestarte Es Hay Alejandra es O es O ha sido querida En el PAN Por algunas Decenas de personas Y de mujeres Y dos o tres Personas cercanas A ella Es decir De su pool De medios O de su pool De personas De su equipo Son Pertenecen Al consejo estatal Del PAN O a la comisión Permanente Me imagino Me quiero imaginar Que eso se refería A Galván Oye Y las amigas De Alejandra O los amigos De fulanito Que va a pasar Con ellos No puedo ser De manera unilateral Injusto Y decir Pues que se vayan Todos o todas Ya estamos Se escuchó Y vamos a poner Algunos tipos de candados Pero no solamente Por ser Amigas O amigos De Alejandro De Alejandra Perdón No podemos decir Oye Ya te vas Nomás por ser Amiga de Alejandra Eso yo no puedo Hacerlo Pero en unos meses En unos meses Viene la renovación Del PAN estatal Del PAN nacional Del consejo De la comisión Permanente Y serán momentos Para poner Estas restricciones No realitares Por Dios No De la lealtad Hacia las causas Que el PAN Encabeza Como es La oposición Firme A una Reforma De esta Magnitud Y tan perjudicial Para miles de personas En fin A eso se refería Galván Es legítimo Su comentario Es justo Su comentario Nomás que no podemos Ser injustos Con el resto De las personas Que tendrán Una relación Con ella Que lo dijeron Ayer A ver Es mi amiga Ayer Todos votaron En contra Todos votaron A favor De la expulsión Hubo una persona Que también fue Crítica y severa Pero dijo Voy a Tenerme por la amistad Esa es la única Que se abstuvo Todos los demás Votaron por la expulsión De Alejandra López Noriega Y otro Regidor Que venga Y caició Y se pegue O se deje De comprar Por tres vales De despensa De gasolina También va para afuera Quiero ser Muy claro El que vote A favor De Morena Va para afuera Del partido Acción Nacional Se llame Como se llame Si ¿Quién se abstuvo De votar ayer En el consejo? Rosa y Cela Rosa y Cela Flores Rosa y Cela Flores Obviamente Estuvo en contra De la conducta Y del sentido De la votación De Alejandra López Lo esperó Me lo sé saber Lo personal Lo hizo en público Pero ella Dijo Me voy a Pero Rosa y Cela O sea Rosa y Cela Es panista Así como Como la señora Que falleció en Moctezuma ¿No? Este Doña Júlga Es una persona Queridísima Por nosotros Si La lealtad de Rosa y Cela No está en duda No, no, no Para nada Para nada No, solo Soy muy querida En el pan Ha sido Residora Un par De ocasiones Ella nos Representa Absolutamente Su hijo Sergio Flores Va a ser Residora Su otro hijo Es una familia Muy, muy, muy Panista Su otro hijo Fue diputado Local Fue diputado Federal Fernando ¿Qué te digo? No, no tengo Absolutamente duda Todos la comprendimos Oye Murió Doña Julia Murió Doña Julia Esta 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 señora Este Pues es una imagen Del Partido Acción Nacional Una imagen emblemática Del Partido Acción Nacional Sí, hombre Verás cómo nos puede De lo poco que sé De la historia de Julia Es que Cuando fue Ramón Corral Allá en los ochentas Presidente del partido Que la encontró Que no tiene Tiene familia O sea, no tiene familia No tiene hijos No tiene hermanos Es decir Es ella sola Y vivía En una casita Enseguida Del pan municipal Sí Ahí por la Ángel Flores Aquí Ahí vivía Después Un grupo de personas Incluyéndome yo En el 2000 Hicimos una cooperacia Para conseguirle Este Una casita Un pie de casa Y le conseguimos Le compramos una casa Entre todos los panistas En el 2000 Con Pancho Burques Y Alcalde Ahí en el tirocafe Yo estuve varias veces En su casa Deja contarte una anécdota Yo trabajaba con Pancho Burques Entonces Ella se perdía Porque no estaba al 100% En sus facultades mentales Siendo muy panista ¿No? Y siempre ella traía un gafete Por si se perdía Con mi celular En la parte de atrás Y me hablaban Allá en el 2001 2003 Que si andaba en la sol Y caminando sola O andaba en una colonia Por allá Y me hablaban Por teléfono Y ahí tenía que ir por ella O le pedía Una persona que me ayudara A ir a rescatarla A ir a dejar al tirocafe Muchos panistas Tienen experiencias De esa naturaleza Con ella Sí Pegaba batonazos A las personas Que estaban en contra del pan Y ya sabes Que al interior Somos muy rudos Entre nosotros A los que no estaban Con una persona Que a ella les gustaba Porque pues Era una elección interna Así era de apasionada Como lo somos Los panistas Julia Santa Cruz Montaño Estaba viviendo en Moctezuma Según lo que veo en redes Julia Ella Iba y venía Pero la verdad Es que aquí tenía su cajita Sí Aquí en el tirocafe Julia Hay otros panistas Que la tutelaban Le llevaban una espencita Le llevaban un medicamento La verdad Nos representa Julia Más Julia Menos Alejandra López No pues de la que se salvó Alejandra Si se enteraba Doña Julia La iba a agarrar A bastonazos ¿No? Digo Es correcto Bueno Descansa en paz Doña Julia Una mujer emblemática Del partido de acción nacional Así me acuerdo mucho Muy bien de ella En todos los eventos El pan ahí estaba Con su bastón Por supuesto Gracias Gildardo Dirigente del pan No hombre Gracias a ti Mi estimado Juan Carlos Cuídete mucho Hasta pronto Reporte 100